Arrancan las competidoras de la primera competencia en Goffre Impar. La partida es algo lenta para el 8 de Holly Foley. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente Penumbras Maker a tomar la punta. Ataca Ready Sheease. Se acomoda en el segundo. En el tercero Love Apples. En el cuarto aparece la Maisel. Luego trata de movilizarse la número uno, Kentucky Kiss. Dejando en el penúltimo la Llewa de la High. Mientras que la número 8, la Llewa Holly Foley, está en la última colocación. Domina Penumbras Maker, que cerró como favorita en el segundo. Ready Sheease a cuerpo y un cuarto. En el tercero Love Apples. En el cuarto intenta acercarse por la parte externa de la High junto a la Maisel. En el sexto está Kentucky Kiss. Mientras que la número 8, Holly Foley, está en el último puesto. 24 a 4, el parcial para el primer cuarto de milla. Domina Penumbras Maker con Reyes Ramos. Sigue la presión por fuera de Ready Sheease. En el tercero aparece la High. En el cuarto está la Llewa Love Apples. En el quinto la Maisel. Luego trata de acercarse el 8, Holly Foley. Se queda el 1 ahora. Kentucky Kiss en el último lugar, pero corre bastante cerca. 48 a 4 para la media milla. Se defiende Penumbras Maker. Ventaja de medio cuerpo sobre Ready Sheease, que sigue presionándolo. Ya viene a buscarla también de la High por la parte externa. En el cuarto, la Llewa Peele trata de buscar un pase por segunda línea. Cuando ingresan ya a la recta final de Goffin Par. Es la primera competencia de la tarde. Se defiende Penumbras Maker. Ataca el 5 y el 2 por la baranda. El 5 de la High está desplazando y por dentro el 2 Llewa Peele van a decidir la competencia. Insiste de la High por dentro el 2 Llewa Peele. En gran final, Llewa Peele se defiende. Ganó Llewa Peele con Joel Rosario. Segundo de la High, tercero para Penumbras Maker. Gracias!